Hola, yo soy Taliana Vargas y estamos hoy terminando una sesión de fotos preciosas para la revista Diners, la primera vez en portada en una revista tan especial, con un contenido tan importante y un enfoque diferente, entonces estoy privada de la revista Me encantó el tema monocromático, los colores blancos y grises son de mis colores favoritos Me encantó la simpleza, no tengo ni siquiera aretes, ni pestañas postizas O sea, desprenderse de tantos detallitos que llenan de vanidad una sesión de fotos Esto es más, mostrar con tranquilidad el ser humano que soy hoy No sé, yo realmente cuido y me preocupo por mi alma Yo creo que cultivo mucho mi espiritualidad, mi corazón Y si yo estoy bien, las fotos y todo lo que uno haga en la vida va a estar bien